¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy quiero compartir con ustedes algo que logré después de que dos o tres personas me dijeron que no se podía, inclusive en dos países. No es nada del otro mundo, es algo muy sencillo que resultó divertido, pero sí se pudo. Acompáñenme y les platico. Todo comenzó a principios de diciembre de 2018. Yo estaba en Estados Unidos, fui al supermercado y a la hora de que salí, vi que alguien desbloqueaba o abría su Mini Cooper y a la hora de que le quitó los seguros, hizo un sonido así más o menos. Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero que mi carro suene así, a lo mejor tiene algún accesorio especial o algo. Le pregunté a la persona, le dije, oye, ¿cómo le haces para que tu carro suene así? Se me quedó diciendo, pues simplemente suena, así es. Ah, bueno, pues gracias. Oye, ¿qué año es tu carro? Resultó que era el mismo modelo que el mío y el mismo año. Dije, bueno, ¿quién sabe? Busquen la configuración, busquen el manual, nada. Y saqué mi casa, saqué mi cuarto y nada. Cuando regresé a México, por allá del 12 de diciembre, le pregunté a la agencia, le dije, oye, fíjate que vi que un carro así suena. Ah, sí, me dice, pero los carros que se mandaron a México no hacen eso, simplemente no lo hacen. Bueno, pues gracias. Y me quedé con la duda de que, pues, ¿por qué los de México no hay aquello? Sí, entonces, bueno, cuando me fui a Estados Unidos otra vez, que fue el 28 de diciembre o 27 de diciembre, y sabía que iba a estar allá por lo menos tres o cuatro meses, me llevé mi carro, y entonces, un sábado, que no tenía nada que hacer, fui a la agencia y les dije, oiga, fíjese que necesito que me ayuden para ver cómo le hacemos para que suene cuando quito o pongo los seguros. Y todo el mundo se volteaba a ver como diciendo, pues qué raro que no suena, o sea, tiene que sonar, a ver el número de serie, a ver todo. Pues debería de sonar. Ve con tu agencia en México. Bueno, pues no le quisieron hacer nada al carro, ni gratis, ni cobrando, ni de ninguna manera. Entonces, no me quedó más que ponerme a investigar. Y así fue como me encontré este juguete, que es una maravilla, es el iCard Pro. Es un módulo OBD2, lo que hace, tiene estos 16 pins, no sé si los alcanzan a ver ahí, bueno, son 16 pins, y lo único que esto hace es que cuando lo pones en el conector de OBD2 de tu carro, cualquier carro de 1996 a 2019 ya tiene esta cosa, crea un vínculo de Bluetooth con tu iPad, con tu celular o con tu computadora. Entonces, puedes programar, modificar y hacerle cualquier cosa al software de la computadora que esté en el carro. Ojo, si no lo haces con cuidado, pues lo vas a descomponer y lo vas a dejar como pisa papeles. Seguramente en la agencia te lo pueden reprogramar, pero pues te van a cobrar un dinero. Ahora, de estos hay Bluetooth y Wi-Fi. Yo compré este que es Bluetooth, lo compré en Amazon, me costó muy barato, no me acuerdo cuánto, ahí les voy a dejar el link en la descripción. Pero además, el plus de todo esto, y lo que está súper interesante, y que obviamente este video no está patrocinado, que me encantaría que me patrocinaran, son estos cuates de Beamer Code, ellos desarrollaron una aplicación, pues, como para principiantes, o sea, quieres que haga esto o no quieres que lo haga, se conecta por Bluetooth al OBD2, el OBD2 a la computadora del carro, y ya con tu iPhone o con tu Android, con cualquier celular o tablet, puedes modificar el código, pero con una interfaz gráfica muy, muy sencilla de usar, que ahorita les voy a mostrar cómo se puede hacer. Este en particular funciona para BMW, Mini Cooper, Rolls-Royce y Alpina. Seguramente hay para todas las marcas. El aparato este es universal, esto sí te puede servir en cualquier carro de cualquier marca. La aplicación es la que tendríamos que buscar alguna para su marca en particular. Ahora les voy a mostrar cómo es que ahorita suena mi carro ahora. Vean. Es una tontería, ya lo sé, no tiene nada de interesante, pero yo quería hacerlo y lo logré hacer. Ahora, ya que estaba ahí, pues me puse a investigar y también logré que la pantalla, que simplemente servía de GPS, pues ahora reproduce videos y reproduce videos aún con el carro en movimiento, lo cual no se los recomiendo, es totalmente en contra de la seguridad, pero pues también me dijeron que eso era súper mega imposible y ya vieron que no. Y por último, ya la cereza del pastel, es que el Auto Start Stop siempre estaba activado. El Auto Start Stop es que vas manejando, llegas a un semáforo, el carro detecta que está detenido, como que se apaga. Entonces, cuando sueltas el freno, vuelve a prender. Y eso a mí no me gusta. Se me hace que se puede descomponer, no sé. Entonces, lo tenía que estar apagando manualmente, lo cual, pues ya me había acostumbrado. Tengo tres años haciéndolo todos los días. Pero, ya lo configuré para que el Auto Start Stop esté por default apagado. Si yo quiero prenderlo, lo prendo. Es decir, lo hice al revés. Ya suena cuando aquí te pongo los seguros. Ya tengo videos que era algo con lo que ni siquiera pensaba y logré modificar la función del Auto Start Stop. Por lo cual, estoy muy, muy contento. La moraleja de esto es que todo se puede. Ahí está internet. Aquí están las herramientas necesarias. Es cosa de dedicarle tiempo. A mí me tomó tres meses porque solamente lo hacía en sábado o en domingo cuando realmente no tenía nada que hacer. En resumen, que nadie les diga que no se puede. A lo mejor ustedes le preguntaron a la persona que no sabe. Pero de ahí a que no se pueda, sí se puede. Les digo, a mí me tardó mucho tiempo. Pero hoy ya lo logré. Hoy ya lo sé hacer. Si alguien quiere hacerle alguna modificación a su BMW, Mini Cooper o Rolls Royce y me quiere preguntar cómo, yo con mucho gusto les digo. Les repito, les voy a dejar el link para que puedan comprar esto ustedes mismos y puedan hacer lo que sea necesario. Amigos, pues muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!